El Convento de Santa Catalina Mártir Este convento de Santa Catalina fue el segundo monasterio fundado en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy Antigua Guatemala. Estuvo ubicado primeramente en el lugar que hoy ocupan las ruinas de San Agustín, en la séptima avenida y quinta calle, y fue trasladado por el Obispo Don Fray Juan Cabezas a la ubicación que hoy ocupa, el 10 de mayo de 1613, Día de la Ascensión del Señor. Este hotel es un monumento nacional. Hace muchos años fue convento de monjas y por tantos terremotos que han surgido en lo que es la ciudad antigua Guatemala, nosotros hemos visto la destrucción, ustedes ya habrán filmado algunas ruinas de iglesias y conventos que existían aquí anteriormente. Pero con una gran bendición que la que nosotros contamos es que este convento que ustedes van a poder observar no ha sufrido ningún daño por todos los terremotos que han habido. El nuevo edificio y su iglesia fueron construidos gracias a la colaboración del señor Don Alonso de Cuellar, quien de su propia hacienda costió los gastos. Pues esta es la Virgen que representa al convento, Santa Catalina Virgen de Alejandría. La tenemos aquí para que ustedes puedan observar las puertas antiguas, su escaparate, tendales y parte de lo que es la pared de la ruina de lo que era la iglesia de Santa Catalina. La iglesia se estrenó el 15 de septiembre de 1647. Celebrándose este acontecimiento durante ocho días seguidos, siendo la primera misa cantada por el obispo Don Bartolomé González Deutero. Nos hace único el detalle del tilín tilán de las campanas del arco. Eso es un detalle muy especial en el que cada 15 minutos el arco que nosotros tenemos a la par, pues toca las campanas. Tenemos también lo especial de las habitaciones. Todas tenían una comunicación, lamentablemente ahora pues ya están cerradas, pero tenían una comunicación porque eran habitaciones contiguas. Todas las habitaciones de esta área colonial que nosotros le llamamos están identificadas, tienen su historia, tienen su característica muy especial. Ustedes podrán observar que hay diferente tonalidad en las tejas. Esto se vio porque ahí había un segundo nivel que lamentablemente sí se cayó. Cubrió parte de lo que era el jardín y era solo como un piso corredizo. Al descubrirse que se podía escarbar, se dieron cuenta de que todos los encaminamientos de piedra son los originales y los que considero de que el consejo los tiene contados, no podemos mover ninguna piedra sin autorización del consejo. También lo que es la fuente es muy especial. La copa es original, solamente el pedestal es nuevo, pero la copa es original y así como toda la orilla de la fuente. Solo se le han hecho algunas modificaciones en pintura, en la orilla de las gradas, pero de ahí no se ha podido observar absolutamente nada sin consultar con el consejo de protección del antiguo. La iglesia de Santa Catalina es la más pequeña de todas las iglesias conventuales de Antigua, de una sola nave de arquitectura, bastante sencilla. Esta puerta era la conexión que tenía el claustro de monjas para escuchar la misa. Como eran de completo claustramiento, solamente podían en estos corredores escucharla abriendo esa puerta que ustedes observan acá. Contaba con una reja que daba al extremo norte del corredor del claustro, para que las monjas atendieran los santos oficios sin faltar a su riguroso encierro. Contaba con una reja que daba al extremo norte del claustro, para que las monjas pasaran hacia la otra parte de la manzana. Estas son las gradas originales, barandas originales, que ya datan de hace muchos años que nosotros no podemos modificar. Este tipo es, ustedes podrán observar la mampostería, cómo estaba construido en ese entonces, con piedra, con ladrío, diferente forma. No era estructura de hierro, sino que únicamente la unión de todos los materiales con mezcla. Durante la segunda mitad del siglo XVII, la abadesa solicitó varias veces un solar para agrandar sus instalaciones, ya que el número de monjas crecía constantemente. Pero como el convento estaba rodeado de casas particulares, solicitaron cerrar la calle para construir una ampliación sobre esta y hacia la manzana del frente. Solicitud rechazada por el ayuntamiento en esa ocasión. Sin embargo, el 21 de agosto de 1693, se les dio permiso para construir un puente sobre la calle, que serviría para conectar la propiedad que habían adquirido del otro lado y el convento original, ya que para ese entonces, éste contaba con 110 monjas y 6 novicias. La construcción del arco de Santa Catalina era necesaria debido a las estrictas normas de clausura que regían en el convento, las cuales impedían a las profesas salir a la calle e incluso ser vistas por el pueblo común. La iglesia y el convento sufrieron daños con los terremotos de 1717. Sin embargo, con los terremotos de 1773, el claustro y la iglesia sufrieron considerables daños, pero su arco demostró gran fortaleza y resistió al sismo. A mediados del siglo XIX, durante la época del corregidor José María Palomo y Montúfar, se reconstruyó el arco que con los años se había deteriorado, época en la cual seguramente se instaló el reloj, mientras que el claustro original fue reconstruido varias veces, siendo utilizado como hospital, posada y colegio. La propiedad del otro lado de la calle fue dividida en el siglo XIX, por lo que se cerró el paso a través del arco. Hoy, el arco es quizás el monumento más emblemático de Antigua, y el hotel que ocupa el lugar del viejo convento es visitado por muchas personas deseosas de conocer los lugares históricos de esta ciudad. Hay muchas anécdotas y muchas personas creen y piensan que aquí salen las monjas a espantar, pero no es así. Comentan de que se oyen que alguien llora, que pasaron, vieron a alguien de blanco, que parecía monja, que se cerraron las puertas, pero recuérdense que todo eso es historia. Este es el hotel Convento Santa Catalina Mártir. La ciudad Convento Santa Catalina Mártir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.